bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay hoy estamos con jesse golski hoy estamos para jugar contra los chicagos vamos a ver qué tal va 12 4 2 lo que tienen ellos y nosotros 15 2 0 bueno vamos a continuar y arrancamos el partido de la fecha contra los chicago blajao 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 está el capitán hop itar el arquerito 11 2 0 y nuestro 2 12 2 0 bueno jugamos de visitante a ver qué tal el partido de hoy bueno no pasó ya pasamos a ver si viene primero sí señor qué rápido ni 20 segundos ya estamos ganando 1 0 bien hamilton tercer gol de la temporada bien la menchaza está fuerte de llevada vamos a ver cuidado el r1 marquero bien buen golpe jesse no 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 vamos vamos bueno no hubo rebote Y un señor 2-0 vamos Oh metió Docty Docty Arriba en la esquina Pim, pim, pim Bien, bien Jesse, vamos Bueno, buena, buena probada Cuidado, por arriba, uy casi eh Vamos a recuperar No Bueno, donde se van Ahí está un golpe Vamos, 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 vamos Quita Uy, uy, vamos ¿Dónde está el disco que no veo? Ay, que yo tengo No Estaba mirando hacia el arco Bueno, volvimos al campo Bien, arquero Vamos Pero, pero, ¿por qué le tira al arquero? No entiendo ¿Y eso qué dirijo? Recuperamos Uy, ni rebote no hace este arquero Opa Dios mío, pero este arquero ataja todo, eh Termina Ay Bueno, volvamos para el segundo, eh A ver si tenemos suerte en la segunda parte Está difícil Está difícil Uy, cuidado con esa clapa Tiene que tirpetto En marcha No Todo Si Bien, recuperamos Uy, lo ha atajado Uy, lo ha atajado Esto muere Bueno, recuperamos, vamos, Jessy Uy, por poco Bueno, salgo Me acabé de dar cuenta Que estábamos 2 a 2 Y ahora estamos perdiendo 3-2 Bien, te vas No Bien, bien Bueno, así no, Jessy Más fuerte Bien arquero Bien arquero Bueno, estamos con Brown A ver si despejas Salimos Dios mío, cómo recuperan el disco Es impresionante ellos Yo SR1 extiendo y más me dan penalidad Bien, bien Bien, bien Bien, bien Otra vez le quitó En serio Dios mío, ¿qué es lo que se va a hacer? Dios mío Recuperan todo Dale, maten la AC Más mala combinada ¿Cómo se va? Bueno, termina la segunda parte Ojo que estamos perdiendo 3-2 Bueno, la última oportunidad ahora Es que empatemos y ganemos ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy listo Ray está listo Los jugadores están listos Vamos a ir ¿Estás listo? Tengo hipo Tengo hipo Bueno, a ver si viene Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Nos quiere venir el gol Bueno, señor Jesse A ver si se pone las pilas El equipo no es tan bola No, bien Vamos, vamos Jesse Vamos, bien No, pero este Indiligente que es Hamilton Sí, ya se ríe Qué boludo son Bien, bien Pero ¿dónde? Jesse cominas Bueno, no cobró a Icing Bien Bien, recuperamos Acompaño Bien Uy Vamos Jesse Bien Utilizando dinero en el R1 Tengo que salir Uy, uy, uy Bueno, ahí estamos 4-2 Este ya se fue Estamos perdiendo un partido Después de cuánto Lo quitan mucho, eh Lado del R1 Bien, bien, bien Pero Dios Quítenle Ni asistencia En serio Está terminando Me preocupa que estamos Hurriendo por dos goles Bien Vamos Vamos, vamos, vamos Aquí viene Dios mío El pase Jesse Dios arquero Que desastre Por Dios Y perdimos el partido Por 4 goles a 2 Desastroso Desastroso La actuación del equipo Bueno, vamos a jugar otro Bueno, vamos a jugar el segundo partido Señores Contra los Nashville Predators Estamos 15-3-0 Y están 9-8-2 Vamos a ver que tal Después del último partido Que perdimos Contra los Chicago A ver que tal nos va Va a comenzar Señores Imposible confundir El color de ellos Es amarillo Bien fuerte Y negro Vamos ¿Cómo que ganar Este partido? Uy, casi, eh No Lo apuro para pegar Vamos a recuperar Vamos No, en serio No recuperamos nada Bien Ahí está Ah, pero justo Me tiene que tocar ahí Me pegó Por el palo Bueno, recuperaron Lo de Nashville Y siguen recuperando Está difícil Porque mi equipo Tampoco levanta Un arquero Bien arquero Ojo Ojo que ese está Bien de asistencia Tengo 16 goles iguales Oh Pero Jesse ¿Qué pasó? Se rompió el palo No puedo creer A ver A ver quién me da uno Gracias Dios mío Pegó el piso Fue ese palo Está por venir el gol Uy, cuidado Bien, bien, bien Vamos Jesse Uy Pero por favor Vamos que tenemos Un jugador De más Ay, por poco Acá Estoy solo Bueno Despeje Con un jugador Menos ellos Y nosotros Y nosotros Y nosotros Lo podemos aprovechar Por favor Yes ¿Qué le pasa? ¿A quién está libre por aquí? ¿Asistencia ahí? Ay, ay, ay Siguen despejando Nos tenemos Un minuto 16 Para poder Meter un gol Uh Vamos, vamos, vamos En serio Que les quitan Otra vez Vamos Un rebote Por favor Un gol Bien Jesse Ahí está Bien Vamos La asistencia Del gol Uh Qué difícil 2-0 Carter Jeff Carter Mira Hacen el medio Dios mío Cómo se da eso Imagínense Si se va uno El equipo contrario En En la gradería Del otro equipo Fuu Uy Me preparé Va a romper Eso, eh Vamos Un arquero Por Dios Qué buena Atajada Dale Mark Ahí está El pase La asistencia Nuevamente Uy Quería sobrar No En serio Se quiso hacer Del chulo Con la 3 minutos Con 58 Que termine Este Primer Tiempo Bien Bien Combinado 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 Vamos Uy Uy ¿Dónde se fue el disco? Pero Marcá Te quedás quieto Ahí Vamos Ya Voy a salir Espere Y termina La primera Parte Veremos Cómo Vamos En la segunda Parte Estamos ganando 2-0 Y señores Esto continúa Vamos Que estamos Bando de visitantes Y ganando ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio el face-off? Nadie lo marcan En serio Se quedan todos mirando Por ahí ¿En el final? 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 Bien Tenemos dos penalidades Buena, buena La mascota De los ¡Eva! Le metió El stick abajo Ok, volvemos Tienen dos castigados ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vamos Bien Máximo asistidor De la NHL Es Golski Menos mal que tenemos 16 goles Bien Carter Este no sale vivo De ahí Máximo asistidor Este juego Vamos a ver Si pueden Tenerlo Y todavía Vamos En el final Número 2 ¿Cómo vamos? Bien No Con la suerte Bueno, despeje Está terminando El penalti No estamos aprovechando Nada Otra vez Pero te espero Para que pases Y te quedas Dios mío Bueno No sé No sé cómo Estamos ganando Pero wow Me metí en el medio El desastre Bien Yo no sé Cómo atajaron Eso Bueno Bien 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 Bueno Estamos ganando Ya 4 a 0 Con este Ya No creo Que perdamos Ni empatemos Aunque puede Ser todo Vamos Lindo Espérame Eso Ay Uy Bien No quiero Bajando ese tirazo Déjame Dios mío No puedo Ni moverme Me quitan El disco Uy Como Jesse Corré Me mataron Pero Entregué El disco Vamos Vamos Dios mío Qué difícil Está esto Termina la segunda parte A ver Yo doy una vuelta Pero no Cominó Bien Brown Bueno De vuelta Estamos 4 a 0 Jugando de visitante Ganando Haciendo lo posible Para meter un gol Dale la presión Dale la presión Estira el palo Como siempre Ellos hacen Mira yo Donde estoy Confundido Uy Y ese Carquero Dios mío Tiene menos Juntería No sé quién Por el palo Vamos Bueno Voy a enterar Voy a salirme Bueno Y volvemos Faceoff Uy 14 a 19 Uy Ni la asistencia No sale Bueno Metieron un gol 4 a 1 Dios mío ¿Dónde se va A ese disco? Otra vez El arquero En serio Pero comina rápido Me quita el disco Pobre mía ¿Eh? Bien Por fin Entró otro Por favor El mejor asistidor Estoy mal Estoy mal Aquí Y termina El partido Por fin Dios mío Qué día Otra vez Ganamos 5 a 1 A Jesse Le cuesta Bastante Bien Saludando A ver El arquero Quick Que no se llevó Muchos goles Bueno A ver Que nos dice El técnico Bien Todo bien Bueno Volviendo ya Después de ganar el partido Todos felices Lo hicimos bastante Aunque nos metimos un gol Menos 27 en shoot Creo que es 5-1 Tiene 3 asistencias Tiene 3 asistencias Bueno Más seguidores Bueno Otro próximo partido Van a los San Luis San Luis Que tenemos para ponernos algo Después luego Vienen los colorados Avalanche El skill tree Bueno Tenemos uno Pero no nos sirve Por ahora Entrenamiento No tenemos Y nada más Bueno chicas Chicos Espero que les haya gustado Este gameplay En un video Comentario Que siempre ayuda Muchos recuerden Que si no estoy por aquí Estoy en mi segundo canal Subiendo juegos de simulación Pásense por ahí Nos vemos Adiós Subiendo juegos de simulación ¡Gracias!